Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, 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 más que vencedores somos amados por Dios pero si entendemos que somos amados por Dios vamos a sentir más veces que de verdad Él nos ama ¿qué tal otra lengua? ¿se entendió? gloria a Dios Dios nos ama tremenda verdad bueno Jesús estaba por ir ya se venía la hora donde Él se tenía que enfrentar a morir en la cruz por nuestros pecados a cumplir todas las profecías referentes al Salvador que Él era el Hijo de Dios como dice como dijeron los profetas que David iba a tener un hijo que iba a ser el Hijo de Dios y que Él iba a reinar para siempre que iba a ser el Ungido el Mesías después otras profecías que decían que Él era el Hijo del Hombre que era aquel que Daniel vio que venían las nubes el Hijo como un Hijo de Hombre decía Él venían las nubes para traer la justicia perdurable y el Reino poderoso se estaban cumpliendo la profecía pero todos esperaban ver esos resultados en el momento de que Jesús derribe a sus a los enemigos del pueblo sabemos que hoy entendemos que esa era una salvación que no solamente era para los judíos sino que para todo el mundo porque el problema del mundo era el pecado entonces Él vino a establecer un nuevo pacto pero Él se iba a ir estaba llegando el tiempo y ya le empezó a trabajar ahí a los apóstoles a decirles cosas que ya no le gustaba tanto y en el 6 dice antes porque os he dicho estas cosas tristeza ha llenado vuestro corazón pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros mas si me fuere os lo enviaré y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio de pecado por cuanto no creen en mí justicia por cuanto voy al Padre no me veréis más y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado voy a explicar un poquito esto pero no va a ser mi punto del mensaje porque mi punto del mensaje hoy es que Dios nos dio un nuevo pacto nos dio una salvación y esa salvación se tiene que dar a través de la sangre de Jesucristo y que a veces intelectualmente lo entendemos pero necesitamos de que el Espíritu Santo nos convenza del verdadero pecado que es no creer en Él una de las cosas que estuvimos viendo la vez pasada Jorge me envió un debate que tuvieron un varón ateo y uno que es cristiano pero no es teólogo ni nada y el tipo estaba diciendo todo con la nueva onda de que realmente lo que vos mirás observás y lo que crees no sabes si es la verdadera realidad porque otra vez es producto de tu mente y tu mente también está compuesta no sé qué cosa y todo eso entonces todas las realidades tal vez vos le tenés a Jesús y vos decís y eso vos lo haces para sentirte bien y cosas así pero el punto de las realidades no se sabe si verdaderamente son o no esas realidades bueno el punto es esto ¿cómo el ser humano va a poder entender las cosas de Dios si el ser humano vive en la carne y Dios en otra esfera? entonces Dios soluciona ese problema Dios agarró estaba ahí en la gloria y Él vino a comunicarnos quién era Él y qué el hombre tenía que hacer cuál era la condición del hombre y cuál era la verdad entonces por eso el mejor de todos los testimonios para saber exactamente cuál es la verdad absoluta es el testimonio de Jesucristo porque Él pues estuvo arriba nadie dice subió al Padre nadie estuvo con el Padre sino aquel que fue enviado por el Padre conoce al Padre entonces Jesucristo es el que conoce la realidad de todas las cosas y Él vino a comunicarle al ser humano las verdades del ser humano la condición del ser humano y lo que el ser humano necesita en esta vida entonces Él conoce la verdad y de paso y entre paréntesis no más que también pueden estudiar en muchísimos materiales apologéticas que hay con relación a la resurrección de Cristo con relación a los testigos ¿verdad? de que como tempranamente ya esas personas fueron perseguidas por el nombre de Dios y eso no solamente está registrado en material cristiano sino no cristiano de que ya había un grupo de gente que le trataba como Dios a uno que murió en la cruz entonces hay demasiado testimonio y obviamente el problema del ser humano es el pecado y Dios vino justamente al mundo para mostrarnos cuál es nuestro verdadero problema y nuestro verdadero dilema y ese dilema es el pecado y cuál es el pecado dice el Espíritu Santo va a convencer al mundo que no creen en mí ese es el pecado que no creen en mí entonces dos cosas que quiero hacer acá primero era el momento donde Jesús ya se iba a despedir de los discípulos y les dice les conviene que yo me vaya porque va a venir porque si no no le voy a enviar al Consolador porque Él va a estar con ustedes siempre pero cuando Él venga va a convencer al mundo de pecado justicia y juicio que básicamente es la tarea más importante que es el Espíritu Santo llevándote a Cristo para que vos te arrepientas de tu pecado que veas que realmente tu problema con Dios es una cuestión no de no de no de evidencia sino un problema moral por eso se requiere la obra del Espíritu Santo entonces nosotros vemos a través del Antiguo Testamento muchísimos muchísimos rituales de purificación vemos ya desde el comienzo del Antiguo Testamento sacrificios donde se tenían que hacer y se tenían que derramar la sangre para volver a reconciliarse el hombre con Dios porque el hombre se había separado de Dios la práctica la Pascua y todo lo demás esos rituales que tienen que ver con el derramamiento de sangre donde dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados bueno vamos a irnos a 1 Juan 5 5-6 dice disculpen ya realmente no voy a tener tiempo de explicar todo ese tema del pecado justicia y juicio tal vez si tenemos tiempo vamos a explicar este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre no mediante agua solamente sino mediante agua y sangre y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad porque 3 son los que dan testimonio en el cielo el Padre el Verbo y el Espíritu Santo y estos 3 son 1 y 3 son los que dan testimonio en la tierra el Espíritu el agua y la sangre estos 3 concuerdan si recibimos el testimonio de los hombres mayor es el testimonio de Dios porque este es el testimonio que con Dios ha sido testificado acerca de su Hijo el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo y este es el testimonio que Dios nos ha dado y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo el que tiene al Hijo tiene la vida el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida entonces nosotros podemos ver acá que el testimonio en la tierra son 3 el Espíritu el agua ah perdón leí el el testimonio del cielo el 8 es el 8 atiendan dice y 3 son los que dan testimonio en la tierra el Espíritu el agua y la sangre ¿qué significa eso? ¿qué significa esto? está hablando obviamente de testimonio que este testimonio no es de hombres esta información que se te está dando es la información de Dios y obviamente en el cielo están el Padre el Hijo y el Espíritu Santo pero acá el testimonio lo da primeramente el Espíritu el agua y la sangre el agua podemos decir que fue el bautismo el lavamiento de la regeneración la obra de la palabra y la sangre es el sacrificio de Jesús o sea que tuvo que haber un derramamiento de sangre para que haya perdón de pecados Dios derramó su sangre para que nosotros podamos ser perdonados entonces el dilema más grande de la humanidad es no creer en este mensaje el ser humano es pecador el ser humano debe pagar por sus pecados es responsable del pecado el pecado parece parece lindo al comienzo pero en realidad trae muerte ¿quiénes experimentaron la muerte de un ser querido? dificilísimo bueno gente linda ahí está ese es el dolor del pecado ese es el dolor del pecado una separación ya no podemos estar con esa persona nunca más nuestra separación de Dios es tremenda entonces Jesús vino a traer la verdad vino a traernos el camino vino a enseñarnos que la condición del ser humano es una condición caída que necesita ser restaurada reconciliada necesita ser comprada de vuelta porque la paga del pecado es la muerte entonces quiere decir que debe haber muerte debe haber derramamiento de sangre la Biblia enseña que la vida del hombre está en la sangre entonces de ahí viene el testimonio de la sangre es decir que Jesús derramó su sangre para que nosotros tengamos perdón de pecados vamos a irnos a primera de Pedro a ver Pedro dice apóstolos patriados de la dispersión del ponto Galicia hacia Vitinia elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo gracia y paz o sea multiplicado no es este es el otro que dice como la sangre de un cordero dice primera de Pedro como la sangre de un cordero 19 viste casi ahí está sabiendo que fuiste y rescatado vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado delante de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempo por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios hay un testimonio de derramamiento de sangre que Dios abiertamente dice aunque a muchos les parezca esto una tontería esta es la verdad y es el único camino para la salvación sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados no podemos tener perdón de pecados si es que si es que no se paga por el pecado y no quiero hablar un tema genérico voy a hablar un tema por tu pecado por mi pecado yo mentí yo robé yo hice cosas malas yo no le di la gloria a Dios yo falté la a la gloria del Señor robé la gloria de Dios no viví como Él quería que yo viva Él es el que me da la vida Él nos ha dado absolutamente todo y nosotros hemos vivido como quisimos entonces es más que categórico que nosotros tenemos pecado y Dios además de ser amoroso bueno porque Dios te ama Dios te desea Dios te anhela Dios también es justo y si Dios es justo debe pagar a cada uno según su obra como dice la escritura de principio a fin que Dios pagará a cada persona de acuerdo a su obra entonces Dios nos muestra la verdad de que el testimonio acá en la tierra es el espíritu el agua y la sangre quiere decir que Dios ya nos da el testimonio de que ya hubo el derramamiento de sangre que como un cordero sin mancha nosotros ya fuimos rociados para tener la salvación entonces ese testimonio que nosotros vemos en la escritura y el testimonio que el espíritu santo te da no es algo así como una nube así tipo confusa que vos no puedes entender tipo un testimonio espiritual así fue muy profunda mi experiencia y todo eso y yo me llamo cristiano y cosas así porque Dios una vez cuando yo era chico sentí esto y sentí aquello y todo lo demás no es eso porque habla de muerte habla de cruz habla de convicción de pecado el espíritu santo viene a convencer de pecado de que estamos lejos de Dios o estamos indiferentes a Dios y no es algo confuso espiritualoide y algo místico como lo conocemos en este tiempo es algo místico también el espíritu santo que da testimonio pero son sobre hechos reales el misterio de la encarnación Dios se hizo hombre nació de la virgen eso es algo que sucedió vino nació hay gente que le vio el ministerio de la de la encarnación la resurrección de los muertos estuvo caminando tuvo discípulos él murió literalmente ellos vieron esa muerte se desmotivaron salieron corriendo pero después el señor resucitó y demostró que él venció a la muerte entonces ahí vemos nosotros que tres son cosas que dan testimonio en esta tierra que es el espíritu el agua y la sangre y estos tres concuerdan entonces la biblia está lleno de simbolismos pero simbolismos que son muy entendibles en el nuevo testamento porque nos explica claramente que ese sacerdocio nos explica categóricamente que ese cordero que tenía que morir nos explica categóricamente que para que haya perdón de pecados tiene que entregarse la vida categóricamente nos hablan de esos símbolos de que es Jesús el que murió por nuestros pecados voy a dar otro versículo tal vez de acá de Pedro nomás y el dios de paz que resucitó entre los muertos perdón hebreos ya no hace falta que busquen entre los muertos a Jesús nuestro señor kirios que un hebreo atienda muchos dicen que Jesús no era dios que un hebreo o sea que una persona quiera convencerle a los hebreos sobre su doctrina lo que menos le va a decir es que esa persona es el señor verdad que sí bueno a los hebreos se se dirigió este varón que escribió la carta y le dice el dios de paz que resucitó entre los muertos a Jesús nuestro kirios nuestro señor el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno no vamos a hablar del pacto si vamos a hacer la santa cena pero a lo que quiero llegar es esto el testimonio del espíritu santo es necesario sin el testimonio del espíritu santo no vos podés entender los ritos vos podés entender todas las maneras en que dios nos ha hablado aunque expresamente en el nuevo testamento te explica demasiado bien que jesús es ese cordero de dios que quita el pecado del mundo que él derramó su sangre que dios nos amó a través de él que por medio de jesús tenemos perdón de pecados tenemos todo eso aunque entiendas todo intelectualmente pero si el espíritu santo no te convence de estas verdades explícitas entonces probablemente todavía sigas en tu maldad necesitamos una obra espiritual también de parte de dios entonces la biblia nos dice que es categórico que es jesús el que murió nos salvó nos ama pero también dice que hay un testimonio del espíritu santo en nuestras vidas y ese testimonio debe darse con arrepentimiento cuando el espíritu santo te convence te convence de pecado te convence que en realidad como dijo Job de oídos te oía oía pero ahora mis ojos te ven de conocerle a dios sinceramente de aquel que le conoce a dios va a vivir como dios quiere que vivamos va a masticar la escritura no es que va a agarrar nomás tipo religiosamente tener su biblia en la sala y que esté todo así en polvo y para la entrada mami mira que linda biblia histórica es como tragar el el asadito de guauyú así un cristiano no va a hacer eso va a masticar va a saborear la palabra del señor y nos implica un arrepentimiento y ese arrepentimiento más que nada es volver a dios porque dios te ama y dios quiere que vuelvas a porque el es un padre bueno así como nos muestra la parábola del hijo pródigo que por más que uno haya estado en las cosas más sucias o en las situaciones más difíciles de la vida todavía hay una puerta abierta para poder entrar ahí porque jesús derramó su sangre y da testimonio el espíritu el agua y la sangre entonces debemos ser convencidos por el espíritu santo en estas verdades espirituales y tal vez muchos estamos con muchas luchas siempre pero tenemos que seguir buscando y perseverando las cosas de dios porque él nos ama y porque él quiere darnos este testimonio esto es espiritual quiere darte como dice acá el apóstol que leímos en primera de pedro 1.19 no son cosas corruptibles como oro plata y todo lo demás esas herencias tal vez nuestros padres nos dejan ahora con las cosas que son tan difíciles ya es complicado a veces que nuestros padres nos dejen casa y todo lo demás antes era medio natural eso porque la tierra costaba barato pero dios nos da una herencia eterna algo que es incorruptible con la preciosa sangre de jesucristo pero se requiere que seamos convencidos de pecado si nosotros no hemos sido convencidos de nuestros pecados que estábamos lejos de cristo que no hemos creído en cristo y no nos hemos enfrentado a la cruz puede ser que nuestra fe no sea la genuina también muchos hablan cuando dios me conocí con dios el me dio propósito y me dijo me dio cosas lindas en esta vida me dio una familia nueva antes antes era borracho ahora ya no y ahora mi familia me quiere y todo eso y de verdad eso también se puede lograr con una buena medicina un buen tratamiento psicológico y con muchas cosas sinceramente se puede también lograr mucha gente dejó el alcohol dejó los vicios pero el amor a dios en el corazón la devoción a dios en el corazón es algo que solo el espíritu santo puede hacer y la persona aunque tiene situaciones difíciles todavía ama a cristo y está dispuesta a seguir a cristo y lo que implica seguir a cristo la palabra de dios entonces vemos que el espíritu santo convence de pecado justicia y juicio el pecado por cuanto no creen en mi que al final hermanos tenemos que darle gracias a dios que está el espíritu santo con nosotros porque el espíritu santo va a convencernos de el testimonio de espíritu agua y sangre esa es la verdad no hay otra cosa a veces escuchamos a esa gente que se pasa ahí que con cosas espirituales no cristianos tal vez verdad y nada contra el pecado como dicen colosenses esas prácticas filosóficas son buenísimas para hallar encontrar cierto desarrollo humano pero no tienen poder contra los deseos de la carne ningún poder porque ya dios vino a decirnos la verdad entonces de pecado es lo más importante debemos tomar en serio el pecado si nosotros si nosotros queremos o sea entendemos los rituales el nuevo pacto por así decirlo entendemos la cena del señor que ese vino representaba que Jesús iba a derramar su sangre por los pecados de muchos y el pan significaba su cuerpo que iba a ser partido no tiene ningún sentido si nosotros no tomamos en serio el problema del pecado para que el Espíritu Santo haga la obra en nuestras vidas el pecado es algo serio y tenemos que tomarles como tal lo primero que tenemos que hacer hermanos es tratar el pecado en nuestras vidas el cristiano va a seguir tratando con sus ídolos con sus pecados con sus actitudes con muchas cosas y Dios va a seguir tratando pero para tener el entendimiento espiritual y que el Espíritu Santo haga la obra nosotros tenemos que venir a la Biblia y entender que lo que dice la Biblia sobre el pecado es verdad y hoy tenemos una generación que devalúa esto que pone por abajo y pone la espiritualidad por encima de las cosas a veces nosotros decimos tenemos tal pecado estoy luchando en tal pecado entonces no vengo a la iglesia ahí lo que tenés que venir porque el Espíritu Santo va a hacer algo con tu corazón el Espíritu Santo va a renovar tu mente y te va a llevar al arrepentimiento y vas a entender que Dios te ama por eso quiere que trates en serio el pecado porque Él ya le trató seriamente y le venció por eso da testimonio de que hubo sangre y da testimonio de que hubo resurrección de que a pesar que la sangre cayó porque todos vieron Jesús se levantó de los muertos tomemos en serio esta parte importante y como les digo no quiero ser pesados de vuelta pero a veces nosotros a veces en la propia comunidad evangélica y yo vi yo quería ser un campeón como ellos porque yo vi su vida que esto y estamos ahí cuando le decimos pero realmente tuviste un encuentro con Dios nunca te habla la cruz nunca te habla del momento donde Dios le convenció de su pecado aunque sea algo trivial como cuenta un pastor una vez un predicador que cuenta que su hija 11 años agarró y pasó llorando 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 y que una nena de no sé 8 años parece que tenía y porque había robado una pelota no sé que tienda una vez y se convenció tanto de pecado entonces esa convicción de pecado es algo que el Espíritu Santo da y tomar en serio el pecado no te estoy diciendo esto para juzgarte o para acusarte para decirte son pecados no tenemos pecado entonces acercate a Dios y tomar en serio tu pecado decirle Señor yo sé que el pecado es grave acá la Biblia dice que vos derramaste tu sangre por eso y yo necesito que vos me trates acá estoy esto siento esto deseo esto hice y te pones en frente Dios y Dios hace la obra y vos crees que Dios es un Dios que está con un arma ahí para dispararte no Jesús ya recibió el disparo para que vos tengas salvación tal vez no es buena la comparación pero toda la ira de Dios ya se descargó sobre Cristo para que Él pueda perdonarte entonces vení a Dios de verdad Dios va a hacer una obra no vaya a dudar de la obra de Dios va a hacer la obra si vos venís a Dios para mostrarles tus pecados si vos venís a Dios para desnudarte delante de Él y quitarte tu hoja de higuera por supuesto que vas a recibir el mejor vestido de parte de Dios después de que Él te desnude y te limpie vas a ver que Dios te va a poner el mejor ropaje como hizo ese buen padre con el hijo pródigo vayan a darle el mejor vestido dijo hermanos tenemos que tratar en serio este problema de no creer en el Hijo de Dios y de pisotear el testimonio de Dios como dice primera de Juan 5 donde dice que le tratamos a Él de mentiroso si no aceptamos su testimonio saben por qué porque se derramó la sangre dice que son estos tres los que concuerdan el espíritu el agua y la sangre agua hubo un bautismo sangre se derramó la sangre de Cristo y si no tomamos el testimonio de Dios le estamos haciendo a Dios mentiroso así que tenemos que tratar con el pecado para que el Espíritu Santo el único que puede convencerte de que no crees en Cristo Él te va a convencer y cuando te convenza de que no estás creyendo en Jesús como tu Señor y tu Salvador va a venir el momento más glorioso del mundo porque va a venir cuando Él te diga que también el Espíritu Santo convence al mundo de justicia aleluya gloria a Dios donde dice que Él te declara justo porque Jesús derramó su sangre y que tus pecados no son para tu juicio y tu condena sino para tu gran salvación porque Cristo pagó ahí en la cruz justificándonos gratuitamente para todos los que creen y este Espíritu Santo cuando venga y te muestre la cruz y la gran salvación te va a mostrar algo más maravilloso el juicio de que el príncipe de este mundo ya ha sido condenado y esa palabra ahí en el griego significa que la condena ya fue condenada pero es como que sigue pagando su condena de que es algo presente también por eso es que todavía tenemos lucha contra las huestes de maldad contra la mentira contra las las tentaciones que moran también nuestra propia carne pero tenemos también lucha contra principados potestades por lo cual la palabra nos recomienda que nos pongamos las armaduras de Dios entonces hermanos tenemos que acercarnos a Dios con confianza porque el testimonio de la escritura dice que Jesús ya pagó por nuestros pecados que la sangre ya fue derramada y vamos a encontrar en él el descanso de nuestras almas vamos a encontrar en él la pureza la biblia dice que todo en el antiguo testamento se limpiaba se apartaba se santificaba con sangre y la sangre de Jesús nos limpia de nuestros pecados nosotros a veces decimos y vemos perdón decimos y pensamos y nos autocondenamos cuando vemos las bienaventuranzas donde dicen solo los limpios de corazón verán a Dios y vos decís como yo voy a ver a Dios si yo me hago un examen y en mi encuentro cuantas ciertas contaminaciones en mi encuentro tantos malos pensamientos o cosas que me surgen así como voy a ver a Dios si mi corazón mi voluntad mis sentimientos no los veo muy limpios o también por las obras de pecado que hacemos la Biblia dice que esa purificación se hizo por la sangre de Jesús por un sacrificio hizo perfectos para siempre a los que se acercan a él y también cuando Pedro se acercó le dijo señor no me vas a limpiar los pies le dijo ustedes ya están limpios necesitan que se limpien los pies nosotros tenemos limpieza de nuestros pecados porque hubo una purificación ritual que hizo Dios en su hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree tenga un nuevo corazón una nueva vida para ser puro delante de Dios puro y sin mancha delante de Dios y el camino de la santificación es algo que constantemente Dios va a seguir haciendo porque continuamos todavía en este cuerpo caído hermanos el príncipe de este mundo ya ha sido condenado a veces nosotros decimos yo lucho contra tal maldición yo lucho con esto yo lucho con aquello y este el Espíritu Santo te va a convencer de que ya no hay nada que pueda atajar detener mejor dicho no hay nada que pueda detener la obra de Dios en tu vida nadie va a poder detener la obra de Dios en tu vida porque ya fue atado y la palabra de Dios dice ningún hombre fuerte ningún hombre entra a despojar los bienes de un hombre fuerte si no entra y le ata primero y ese ya está atado y si vos hoy no estás todavía en el Evangelio es porque querés porque la Biblia dice el príncipe de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que la luz del Evangelio no le resplandezca hermanos la puerta está abierta para vos hoy tenemos Santa Cena y vamos a celebrarla vamos a recordar que Jesús murió en esa cruz por nuestros pecados para decirte que tenés una gran puerta abierta para Dios esa puerta Jesús dijo Él es la puerta Él es la puerta porque vos podés decir voy a entrar en esa puerta tal vez el diablo se va a querer imponer mi pecado se va a querer oponer tal vez hay un ángel ahí que me va a acusar ahí tipo con el Antiguo Testamento con una espada no la Biblia dice que Él es la puerta es un camino libre donde podés entrar es un camino nuevo es un nuevo pacto eterno entre Dios y los hombres el gran pacto de la reconciliación así que todo aquel que quiera tiene que acercarse a este buen Dios porque va a recibir salvación va a recibir una nueva vida va a recibir el señorío de Cristo y Cristo va a ser su Señor y su Salvador y el Espíritu Santo te va a dar testimonio de estas grandes verdades nadie se va a perder de eso nadie que crea estas cosas se van a perder de estas bendiciones maravillosas que son incorruptibles donde estás oro y plata nadie que sos oro y plata y sabiduría humana que sos nada son cosas incorruptibles son cosas de valores increíbles así que quiero orar vamos a celebrar la Santa Cena si se pueden parar los músicos pasen también y quiero saber quien quiere recibir a Cristo como su Señor y su Salvador quien quiere decir Señor escuché el mensaje derramaste tu sangre entiendo esto pero es tu Espíritu el que va a hacer la obra yo quiero que todos se paren ahora si vamos a pararnos vamos a orar y no vas a tener vergüenza no vas a tener vergüenza no vas a tener vergüenza de si querés pasar adelante y decir yo quiero recibirle a Cristo yo quiero entrar por esa puerta quiero entrar por esa puerta de salvación hay alguien acá que tal vez toda su vida fue evangélico cristiano y dijo yo entendía los rituales entendía la purificación entendía que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo pero siento en mi corazón o entiendo que nunca el Espíritu Santo me convenció de pecado de mi pecado nunca me enfrenté a la cruz nunca me enfrenté a mi pecado vine a la iglesia porque quería entendía que Dios es Dios para ser de bendición y todo eso si el Espíritu Santo está haciendo algo ahí en tu corazón dice la Biblia no endurezcas tu corazón si sentís que Dios está haciendo ese llamado es porque el Espíritu Santo está ahí y te ama el Espíritu Santo está tocando profundamente y te digo algo no tiene en cuenta tus pecados vos decís pues yo hice esto hice aquello o me siento sucio cayó la gota sangre de Jesús y hay limpieza de pecados la paga del pecado es la muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús vida eterna en Cristo Jesús el pecado te condena te juzga pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús hay alguien acá que quiere arrepentirse de sus pecados esto es urgente es urgente hoy hoy es el día de la salvación no es mañana hoy es el día donde Dios quiere trabajar ahí una persona que quiere orar conmigo esta oración quiero que hagas conmigo ahí de corazón de corazón si hoy mismo vos cumplís eso es decir yo creo en el testimonio del espíritu del agua y la sangre creo que Jesús vino a morir por mis pecados creo que soy pecador creo que debo renunciar a una vida sin Dios Dios te toma hace conmigo esta oración Señor Jesús estoy acá delante de ti quiero renunciar a una vida sin ti quiero que Jesús sea mi Señor y mi Salvador hazme de nuevo una nueva criatura devuélveme la inocencia devuélveme Señor Dios como para ser como un niño como dice la Biblia que para entrar al reino de Dios uno debe hacerse como un niño y dame de vuelta eso amén Dios está haciendo una obra yo puedo ver espiritualmente Dios está haciendo una obra también está haciendo Dios una obra en hermanos que necesitan rededicarse a Dios hay muchos hermanos que se entibiaron acá hay muchos hermanos que se enfriaron y todo que ya dudaron de su salvación dudaron si estaban en la fe Dios quiere que te redediques que vuelvas a aflorar eso la Biblia dice no apaguéis al Espíritu Santo de Dios hay muchos que le hemos contristado al Espíritu Santo hemos apagado al Espíritu Santo y hoy el Espíritu Santo hace que se vuelva a encender una llama en vos eso está ahí está ahí Dios trabajando y decirle Señor acá estoy decirle cerra tu ojo y decirle acá estoy le voy a guiar acá estoy acá estoy Señor acá está mi corazón mi alma desnuda delante de ti Señor mis males mis debilidades mis quebrantos mis fallas mis imposibilidades estoy acá delante de ti Señor Espíritu Santo vuelve a trabajar en mí vuelve a hacer tu obra vuelve Señor a que sea un hombre de Dios ¿quién quiere ser un hombre de Dios? ¿quién quiere ser un hombre de Dios? le hago el desafío ¿quién quiere ser un hombre de Dios acá entre nosotros? Dios quiere que seamos hombres de Dios y Él lo va a hacer pedirle a Dios ahora clamar a Dios quiero ser un hombre de Dios quiero ser un hombre santo quiero ser un hombre de testimonio quiero ser un hombre lavado un hombre regenerado pedirle al Señor pedirle quiero ser un hombre lleno del Espíritu Santo quiero ser un hombre lleno del Espíritu Santo decirle ahí al Señor llename Espíritu Santo llename Espíritu de Dios no esté como una momia ahí llena Señor llena a tus hijos ahí el Señor está llenando ahí está llenando está llenando el Señor aleluya Señor está está poniendo nuestra mente a Cristo llena Señor a tus hijos llena Señor a los quebrantados a los abatidos a los que han estado luchando fuertemente en estos días tuvieron presiones demasiado grandes hay muchos hermanos que están con presiones muy grandes hace tiempo el Señor trae descanso el Señor empieza a traer gozo muchos de los hermanos que estuvieron enlutados el Señor empieza a cambiar aleluya Señor te doy gracias Padre no estés ahí mirando lo que le pasa al hermano yo te estoy guiando para que vos con Dios vertical es esto yo no le estoy ministrando a usted acá usted es con Dios es Dios el que hace la obra oh Señor yo no quiero desaprovechar Padre este momento yo no quiero desaprovechar este momento donde tú estás presente Señor manifestándote acá donde tú dices que te manifiestan tus hijos hay arrepentimiento de pecados sí Señor llévanos a ser un pueblo santo renunciemos a la fornicación a la mentira al adulterio la vanagloria la corrupción el orgullo la desidia la envidia la altanería la ira la contienda el odio la amargura sí Señor te damos gracias